Las funciones de las enfermeras en la atención de casos epidemiológicos fue reconocido en el taller La Enfermera de Epidemiología, un pilar en la salud pública, que organizó la Coordinación de Enfermeras de Epidemiología. Hay que dar gracias a las enfermeras que se dedican a la rama de epidemiología. El país debe comprender que estas jornadas lo que hacen es actualizar al equipo que está en vigilancia 24 horas al día, 365 días al año, en todas nuestras instalaciones. Y que son las que brindan la información para saber cuando hay cambios en la incidencia de enfermedades que nos permite precisamente tomar decisiones. Los organizadores aprovecharon para reconocer la labor de médicos y enfermeras en el tratamiento y vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de enfermedades. Cía La Salud, Caja de Seguro Social.